Gracias por continuar a nuestro lado en este viernes cuatro, viernes cuatro de enero del año dos mil diecinueve y nosotros estamos para todos ustedes a través del canal de los campeones, el canal que te informa y te entretiene, Luna TV Canal cincuenta y tres con nuestro programa Dígame Usted, ahí siempre disponible nuestra línea telefónica el ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres para que se comuniquen con nosotros, opinen sobre los temas, señores que opinan, ustedes afuera en los mercados internacionales, los países productores de petróleo siguen bajando y bajando y bajando los precios internacionales en todos los mercados del mundo del petróleo que estaba ochenta y cinco dólares, hoy bajó hasta cuarenta y siete dólares, oígase, estamos hablando de la mitad, cuarenta y siete y cuarenta y siete son, no, le falta un poquito, déjame ver, noventa son cuarenta y cinco, noventa y cuatro, oígame, cuando baja cuarenta y dos, por ahí, a cuarenta y dos con cincuenta es que vamos a tener el precio, o sea, que le falta bajar solamente cinco dólares, señor presidente, cuando el petróleo baje cinco dólares, usted tendrá que explicarle a la ciudadanía por qué los precios de los combustibles, de acuerdo a la ley que ustedes como gobierno, desde el estado, utilizan para establecer los precios de los combustibles, va a tener que decirle al pueblo dominicano por qué no han bajado a la mitad, porque hay que usar el mismo mecanismo que usted dice que utiliza, que es la ley de hidrocarburos, así que vamos a ver con qué le van a salir al pueblo. Señores, qué bueno que en San Francisco de Jacagua, en Los Cocos, el alcalde de Santiago, que es el licenciado Abel Martínez Durán, inauguró una obra realizada con Capital, de la alcaldía de Santiago, bueno, pues, allá en Los Cocos, ya tienen su play de béisbol para jugar pelota, qué bueno, nuestro primo, uno de los vocales o regidores de la llamada Junta Distrital San Francisco de Jacagua, Juan Benoit, fue de las personas que dirigenció directamente con el alcalde Abel Martínez, y después de todos los trabajos realizados, de una manera muy exitosa, hace algunos días no había tenido la oportunidad de compartir con ustedes esta información, señor director, tenemos en video, porque los días libres que tuvimos recientemente, debido a precisamente tanto a los días de Nochebuena, Navidad, al igual que el inicio, el fin de año y el año nuevo, bueno, pues, nos sacan un poquito de lo normal. Vamos a ver. El día de hoy, entregar esta obra, una conquista justa para una comunidad trabajadora, para una juventud que va en crecimiento y que necesita espacios como este, hoy lo entregamos, esto debe mantenerse limpio, esto es un patrimonio de esta comunidad y todos debemos cuidarlo. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, qué alegría tiene la niñez y la juventud allá en los Cocos de Jacagua, luego de la inauguración, la entrega formal de este play de béisbol allá en los Cocos de Jacagua. Está en el aire, esto es, dígame usted, desde Luna TV, Canal 53, ¿con quién hablamos? Muy buenas, hello. Hola, hola, mi amigo Estrada, Santiago Estrada, desde la ciudad de los bellos atardeceres, Mau. Mau, cuéntanos, ¿cómo estás hoy, Santiago? ¿Me escuchas? Bueno, parece que tú... Buenas noches, don Carlos. Ahora sí te escucho. Buenas noches, navidad y un propio año nuevo. Claro, ya estamos en el año 2019. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está Mau allá? Gracias por su magnífico programa, don Carlos. ¡Qué bueno, qué bueno! Cuéntanos qué hay de bueno de nuevo allá en el 2019 en Mau. Aquí en Valverde de Mau está todo bien, la temperatura está fresca. Y mira que Mau es bastante caluroso, ¿eh? Sí. Bueno, pues un abrazo cordial y gracias siempre por tus reportes de sintonía allá en Mau. Y abrazos a toda tu familia. Gracias a usted por su magnífico programa, don Carlos. Cómo no. Un abrazo cordial y gracias por seguirnos siempre. Abrazos a Doña Luz, a Doña Luz allá en Gurabo, en la urbanización. Ulises Pérez, por su reporte siempre tratando de que tengamos la mejor señal. Señor director, vamos brevemente. Vamos primero a tomar este llamado. Vamos a ver. Hola, esto es Dígame Usted desde Luna TV. Se fue. Miren cuál es el problema de la policía en Alemania. Aquí los problemas de los policías son los sueldos, la comida que amanecen, unidades malas, mala comunicación, malas armas y una delincuencia. Oigan cuál es el problema. Que un agente de la policía en Dresden, una ciudad de Alemania, es tan bonita, tan bonita, que tuvieron que suspenderla para que lo pensara durante seis meses o Instagram o la policía de tan buena que está, para decirlo en dominicano. Volvemos aquí, señor director, para la despedida. Pero vamos a ver cuál es el problema. Por favor, me dejan la música de fondo del programa porque no tiene sonido esta grabación. Vamos a ver a esta mujer que se llama Adrienne. Véanla primero y hablamos después. Vamos adelante, señor director. Señores, miren, ella se llama Adrienne Kolsar. Ella está en problemas con la policía de Alemania porque es demasiado bonita. Esta joven de 34 años, nativa de la ciudad alemana de Dresden, en Sajonia, es agente policial. Pero oigan cuál es su problema. Bueno, ya ustedes están viendo cuál es el problema. Estas fotos que ella sube a Instagram, tiene ya 650 mil seguidores. Míralo ahí, míralo ahí. En sus publicaciones de fotos en Instagram, o estas publicaciones han causado un furor y como que medio interfiera, aunque esa es su vida personal. Ella fue combinada por sus jefes en la policía alemana. Le dieron a escoger entre Instagram o la policía. Ahora en enero de 2019. Oiga, me cae rubia. Dígame usted. A la hora hasta sin reloj. Oigan, ese es el problema. Ella dijo, ok, me retorno a las calles como agente policial, pero sigo con mi vida personal y no voy a desfraudar a mis seguidores, o sea, a los seguidores de ella. Ella se llama Adrienne Kolsar, así que la pueden buscar. Ella es una agente de la policía de Alemania. Señores, misión cumplida para este humilde servidor de ustedes en este día. Atención, alumnos, no dejen de asistir a clases el próximo lunes. El próximo lunes a clases de nuevo para recibir el pan de la enseñanza. Gracias de tu corazón a todos ustedes les invito a juntarse conmigo de nuevo a partir de las 9.55 de esta noche con la opinión de Carlos Benoit, si Dios quiere. En radio estaré el domingo, si Dios también lo permite, en Oxígeno 102.5 FM con el viajero y la mejor música moderna de todos los tiempos. Y el próximo lunes también, si Dios lo permite, a las 6.30 minutos, de nuevo con Dígame Usted. En breve, José Dís la estará presentando a las de hoy, aquí en el canal que te informa y te entretiene. La imagen que emociona Luna TV, canal 53. Desde aquí les digo que Dios les acompañe, donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre.